La fórmula es esta. Fuerza igual a masa por aceleración. La frecita significa que son vectores. La masa no es un vector, ¿vale? La masa vale lo mismo. Este es aquí, este es en otro lado. No indica la dirección. La masa nos tira para abajo porque estamos encima de la Tierra. ¿Vale? Bueno, hay tres principios de la dinámica. El primero es... Todo cuerpo permanece en estado de reposo en movimiento recto y uniforme mientras no actúe ninguna fuerza sobre él. El segundo es este. La fuerza y la aceleración están relacionadas por la masa. Y el tercero es... Cuando dos cuerpos interaccionan, la fuerza que ejercen uno sobre el otro tiene un idéntico módulo de dirección pero sentidos opuestos. Como tenemos el tiempo que tenemos, yo te voy a explicar esto. ¿Vale? Si tenemos una masa M... De 5 kilogramos... Y aplicamos una fuerza F... De 30 N... ¿Qué aceleración se produce sobre el cuerpo? Hay un triangulito para aprenderse este tipo de fórmula muy útil que es este. Vamos, si no queremos despejar. Fuerza igual a masa por la aceleración. La masa es la fuerza partido de la aceleración y la aceleración es la fuerza partido de la masa. ¿Vale? Entonces. Vamos a hacer la gráfica típica de un cuerpo apoyado sobre el suelo. ¿Qué fuerza ha actuado sobre el cuerpo? El peso. ¿Vale? Pero si solo actuara el peso, el cuerpo se caería. Y el tercer principio de la dinámica dice que... Cuando dos cuerpos interaccionan, la fuerza que ejercen uno sobre el otro tiene un idéntico módulo y dirección, pero sentido es opuesto. Si no se cae, es que tiene que haber otra fuerza. Una fuerza. Que hace el suelo sobre la caja. Y que es justamente igual que el peso. A esto se le llama la normal. Porque es perpendicular al suelo. Y a la P se le llama peso. ¿Vale? Entonces se tiene que dar, obligatoriamente, para que no se caiga, que la normal sea igual al peso. ¿Qué pasa si empieza a andar sobre un cristal? Que el cristal, la estructura del cristal no aguanta tu peso. El peso es mayor que la normal. Que puede generar el cristal y lo rompe. Y te cae. Fórmula del peso. El peso es una fuerza. Por tanto, es una masa por una aceleración. Pero es el peso, o es la fuerza, con la que la Tierra nos atrae. Masa por gravedad. La gravedad es 9,8. ¿Vale? Entre las dos, ¿y a Bíblil? Entre las dos, ¿hay? Pero es bien, o el edificio. Sí, el edificio donde... El edificio donde nos ocupas. Sí, no, no. El edificio donde nos ocupas. Sí, el edificio donde nos ocupas. Sí, el edificio donde nos ocupas. ¿No? Pero es el edificio donde nos ocupas. Entonces, ¿cuál es la normal que actúe hace una masa de 5 kilos, por ejemplo? ¿Cuál es el peso? Pues sería 5,9,8. ¿Cuánto es 5,9,8? 49. ¿Vale? Otra cosita más. ¿Qué aceleración sufre el cuerpo? Pues la aceleración es la fuerza partida de la masa. ¿Qué aceleración? Pues si yo tiro con una fuerza de 30 Nm. La masa es 5, la aceleración es 6 metros partidos de segundo al cuadrado. Dos cosas, ya solo me queda una. Sepeiense. ocalaina. Somos. El angleseo. Toda.